Cada uno va al lugar que prefiera. Papá. ¿Qué has hecho, chambón? ¿Qué te haces, el buenito, si detrás de ese purrete pacífico y tolerante se esconde un monstruo lleno de furia y de rencor? Y a pesar de que no lleves mi sangre, aprendiste lo peor de mí. ¿O te olvidás que una vez me apuntaste con un arma? Dispará, cagón, me dijiste. Purrete insolente. Sí, después me morí, me lloraste a moco tendido, sí. Y pensaste que me habías perdonado. Pero yo tengo una larga lista de cosas que te hice. No creo que me hayas perdonado todas. ¿Por qué no haces esto? Dejá de hacerte el buenito. Y empecé a odiarme como corresponde. Acordala, Abarto. Ya está, papá, no... ¡Papá! Me seguís llamando papá. Sí, sabés que no soy tu papá. Te seguís emocionando con el sonido del silencio. No vas a tener una vida normal, Tiaguito. No. Vos creciste con este monstruo. ¿Qué pensás? ¿Que vas a casarte? ¿Ser feliz? ¿Tener hijos? No. Yo soy tu marca de por vida, che. Vos pensaste que ya te habías olvidado, ¿no? Que ya habías cerrado esa herida. ¡Qué papanata! Yo te lo dije una vez cuando estaba en la cárcel. ¿Te acordás? Te dije... a llegar un día en que te mires al espejo y te vas a dar cuenta que te convertiste en lo que soy yo. ¿Te acordás? Yo no soy como vos, Abarto. Y no entiendo. No entiendo. Yo ya te perdoné. Yo no siento rencor. Ya está. No sé qué hago acá. Y así son los traumas, mijo. Van, vienen. Es una locura. Un día te das cuenta que están vivitos y coleando. Y un día te volvés grande. Te casás. Tenés hijos. Y pensás... No voy a poder. Yo soy el hijo de un monstruo. De dos monstruos. Lo llevo en la sangre y en el alma. Y vuelvo el rencor, hijo. Porque sí, Tiaguito. Yo te arruiné la vida. Yo voy a poder salir adelante, ¿no? Pero claro que... ¿No? Sos un bedoya, abuero, Tiaguito. No vas a romper el molde, ¿no? Eso es algo que jamás me perdonaría. Hay deseos muertos que nos atan, nos detienen en el camino. Están nosotros los que nos empujan, los que nos abren el camino. Los deseos muertos quieren cambiar lo que no se puede cambiar. Nos hacen mirar atrás, niegan el perdón y la posibilidad de perdonar. Perdonar y perdonarse es soltar eso que nos tiene detenidos en el tiempo y al fin poder avanzar.